La Fuerza de Acción Naval La Fuerza de Acción Naval es el conjunto de medios y unidades de la Armada cuyo cometido es efectuar misiones relacionadas con capacidades como la proyección del poder naval, la protección y seguridad marítima, la libertad de acción y el apoyo logístico operativo. Para alcanzar estas capacidades, las unidades de la Fuerza de Acción Naval se adiestran, optimizando los recursos disponibles y buscando la excelencia, tanto en la mar como en puerto. Un total de 16 barcos y más de 2.000 hombres y mujeres se encuentran distribuidos entre las unidades de la Fuerza de Acción Naval. Para ello, se estructura en dos grupos de acción naval. El primero incluye a las fragatas de la clase F-100 y de la clase Santa María y los buques de aprovisionamiento Cantabria y Patina. En el segundo están los buques anfibio tipo Castilla y el buque de proyección estratégica Juan Carlos I. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.